37 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Aprobado en lo general el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Puebla. Las reformas publicadas en el periódico oficial el pasado 24 de octubre de 2022 establecen que los cuatro órganos que integran el Poder Judicial de Puebla tendrán autonomía propia al ser presididos por un titular distinto. Esta reforma tiene por objeto brindar mayor autonomía a los órganos jurisdiccionales, ya que separa totalmente las funciones jurisdiccionales de las administrativas, de manera que precisan las funciones del Consejo de la Judicatura respecto de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, además de establecer a este la rectoría de la carrera judicial. La administración del presupuesto estará a cargo del Consejo de la Judicatura, que incluye el Tribunal Superior de Justicia, la Sala Constitucional y el Tribunal de Justicia Administrativa. Administración del presupuesto que debe atender en todo momento a las necesidades de los órganos jurisdiccionales y a facilitar la actividad jurisdiccional de cada uno de ellos, pues sin duda es de gran relevancia para garantizar el derecho de acceso a la justicia y todos los demás a la ciudadanía. Establecieron que dichos órganos podrán impulsar leyes y decretos ante el Congreso local, facultad que era solo del Tribunal Superior de Justicia. Además, se crea una comisión implementadora encabezada por el presidente del Consejo de la Judicatura. Lo anterior fue aprobado en sesión extraordinaria del Congreso del Estado, donde las y los diputados también acordaron modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Vivienda y la Ley de Educación. Asimismo, hicieron cambios en la integración de comisiones del Poder Legislativo. Para CET Noticias, Ann Morales.